¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si a ustedes no les gusta Buscaminas, pues no es necesario que lo vean. Si no les gusta, pues no tienen que verlo ni se sientan comprometidos de que el pro Daniel quiere que vean los videos o si no se retira. ¡No! Si ustedes no ven los videos no hay ningún problema. No tengo lío al respecto. Solamente que sí, chicos. Se vienen videos nuevos a mi canal porque yo estoy empezando en eso de ser gamer y creo que ser gamer y jugar solo P7 como que no va muy bien ser gamer y estar solamente en un solo juego. Buen combo 2 kill y yo voy con toda. También les quiero comentar, chicos, que voy a ser un poco insistente con eso de que voy a comenzar a hacer eventos en directo. Estaba yo esperando a que yo tuviera 100 megas de internet porque yo compré un internet de 100 megas en el cual cuando lo compré solamente me llegaban 40. Entonces resulta que me llegaban 40 o 50 simplemente porque tenía Wi-Fi y pues como siempre suele pasar que, joder, mira ese launcher tan manco, que no suele llegar todo lo que uno compra porque por Wi-Fi pues la conexión se alenta o se pone lenta o de pronto no va a llegar todo lo que es. Pero resulta que ahorita ya tengo un cable conectado a lo que es la PC y sí, llegan las megas correspondientes. De hecho me llegan como 130 megas y subo los videos en una sola, joder, o sea, no me demoro nada. No se imaginan, chicos, lo que antes tardaba 3 horas para subirlo. Ahorita lo hago en máximo 20 minutos, será. Es muy rápido como se sube eso y como descargo los videos y demás. Me siento muy contento de que ya por lo menos esté yo avanzando un poco más con eso del internet porque lo necesitaba hace tiempos para hacer emisiones en directo. Pero por ahora no van a hacer cualquier tipo de emisiones en directo. Van a ser ayudando de pronto a lo que es los nuevos youtubers de Operation 7. Es un tema sobre lo que quería yo tratar porque nos damos cuenta que los youtubers, entre comillas, grandes, pues últimamente ya se han estado ausentando mucho. Algunos ya se retiraron, otros de pronto suben video cada cuando quieren y no cuando el público verdaderamente quiere. Y los youtubers que apenas están comenzando, muchos de ellos suben buen contenido. Pero ¿qué sucede? De pronto no han encontrado a alguien que les haga publicidad o de pronto no han encontrado a ese público que lo apoye demasiado. Porque como de pronto no tiene muchos suscriptores, entonces la gente pensará que como no tiene muchos suscriptores, que entonces que no va a ser bueno. Pero no, no tiene que ver nada los suscriptores. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Pero sí yo quería hacer una promoción de canales un poco más diferente a la que han hecho algunos youtubers de esa comunidad. Que de hecho me parece muy bien que la gente haga promoción a youtubers, promoción de canales. Pero yo lo voy a hacer de una forma un poco diferente. Van a hacer pues que los chicos se conecten a Skype. Es un medio de comunicación de que tienes que tenerlo. A ver, si vas a ser un youtuber, debes tener Skype. Porque no solamente para tú comunicarte con tu familia y demás, sino también por cosas de negocios. Yo no soy un youtuber grande, de antemano les digo. Pero aunque soy un youtuber muy chico, han llegado pues personas para que yo les patrocine algo y me han contactado por Skype. Créanme chicos, no les estoy hablando mierda. Pero luego se dan cuenta que solamente su OP7 dicen, no, pues OP7 sí, tiene buenos usuarios. Pero la mayoría de ellos de pronto son chicos. No se ofendan de que sean chicos porque yo también soy chico. Apenas tengo 12 añitos. Ok, no. Pero no tiene nada que ver. Pero por ejemplo, un ejemplo. Si ellos quieren que yo patrocine computadores gamer. Pues obviamente no va a ser un público chico. Porque esos públicos chicos no trabajarán probablemente. Y no tendrán ese dinero. Entonces a mí no me van a patrocinar por eso. Y no quiero dar a entender que me creo más que lo otro. Porque me patrocinaron y nada. A varios youtubers dolpecitas aquí lo han patrocinado. Entonces eso no tiene que ver nada. Ni es nada para que yo me sienta orgulloso. Porque hasta el momento pues no he, por lo menos, aprovechado de eso. Hasta el momento estoy a punto, pero todavía no. Y pues les quiero decir que sí. Tienes que tener Skype para lo que es el evento en directo que yo voy a hacer. Te vas a conectar en Skype. Obviamente vas a tener micrófono. Vas a tener cámara. Porque tú como youtuber debes tener aunque sea una bendita cámara. No siempre vas a hacer videos pues con cámara. De pronto eres un youtuber que no hace videos con cámara. Que es totalmente normal. Pero tienes que tener una cámara. Es como que tampoco comente los videos pero que no tengas micrófono. Es como algo jodido. Son implementos que uno debe tener para hacer videos. De pronto tú no vas a usar mucho el micrófono. Vas a hacer gameplays con música de fondo. Pero sí, es bueno que tengas micrófono obviamente. Como también es bueno que tengas cámara. Pongan aquí la que estoy haciendo. Entonces simplemente voy a ser un poco insistente. Porque sé que este video algunos chicos youtubers no lo van a ver. Entonces voy a hacer otro video también. Diciéndoles eso que les estoy diciendo a ustedes. Y obviamente también hablando sobre otros temas chicos. Van a ver algunos youtubers que yo no les voy a poder ayudar. Simplemente porque tienen ayuda de otra gente. Por ejemplo, los youtubers que están trabajando con nuestra querida empresa Acceso 5. Ellos no van a ser pues invitados en cierta forma a lo que es promocionar el canal de ellos. Simplemente porque ellos tienen ya promoción de lo que es la empresa administradora de Operation 7 Latino. Entonces ayudarle yo a ellos o pues no sería algo verdaderamente útil. En vez de ayudarle a ellos pues le ayuda a otro que verdaderamente no tenga la ayuda de Acceso 5. No porque no pueda simplemente porque de pronto mucha gente no quiere. En mi caso yo no quiero la ayuda de Acceso 5 para lo que es que me patrocinen. Que yo salga en la página. Yo no creo que necesito esa ayuda. Y pues bueno ese es mi concepto joder. De pronto algunos de ustedes si necesitan la ayuda de Acceso 5. Si ustedes pueden contactarse. De hecho Baro Youtuber han crecido con la ayuda de nuestra querida empresa Acceso 5. Que no le veo nada de malo. Simplemente digo que bueno pues cada uno verá su punto de vista que puede pues sacar bueno de esa empresa y demás. Pero yo en mi caso crezco solo y también quería pues saber que otro youtuber de pronto va a estar interesado en lo que es eso de pues ser patrocinado. Obviamente aquí en este video no dejen sus nicknames ni nada porque de aquí no voy a sacar las personas seleccionadas. Esto va a ser de otro video donde pues sencillamente también voy a estar luego diciendo que día va a ser el directo o que días se pueden. Pero de aquí no voy a sacar ninguna propuesta o respuesta o lo que sea. Porque aquí este video todavía no, o sea todavía estoy diciendo chicos lo que va a ser más adelante. Probablemente este mes de enero de 2016 o probablemente sea en febrero. Pero si todo sale según lo previsto yo quiero hacer cada promoción de canales cada mes. Es decir una por cada mes de esa forma todos los 12 meses pues tener aunque sea una ayuda así. La misión en directo no tiene que ser tan larga va a ser de pronto de dos horas como máximo o de una hora porque va a ser simplemente promoción. No se va a ingresar al juego ni mucho menos. Me estoy dando cuenta de que hay algo curioso de que vamos muy muy parejos. Yo casi estoy campeando todo el rato. Debo salir un poquitito a ver que me encuentro. Mira le disparo en las piernas y que me va muy bien. No siempre es bueno no estar campeando. Hay veces sí, sí, yo digo decir que eso puede ayudar un montón lo que es estar campeando. Y pues por eso mucha gente saca sus buenos scores y no tienen nada malo. Así que gente pro, este video está llegando a su parte final. Estuvo muy parejo. Se dieron cuenta que hacíamos un punto, nos devolvían a otro y demás. Miren ese launcher como va a caer. Por allá cayó, joder. 100 a 99. Chau chicos.